El presidente de la Nación En ese momento ni siquiera el gobierno sabía cómo iba a seguir y cómo iba a terminar la crisis. El gobierno superó la crisis, yo creo, con un costo importante, hubo una devaluación significativa, hubo un aumento de las tasas de interés significativo, con lo cual esto nos está indicando que va a tener su repercusión en la economía. Es decir, la devaluación va a tener su repercusión en la inflación, el gobierno pensaba que en mayo iba a tener un punto de inflexión hacia abajo de la inflación, esa perspectiva ya no está. Ayer se conoció la inflación de abril con un 2,7, rozando el 3%, es una inflación muy alta y creo que la de mayo va a estar en el 2 o más del 2%. Y por otro lado, la suba de las tasas de interés lo que hace es problematizar el acceso al crédito de parte de las empresas y de los particulares también. Obviamente, los que quieren comprar un crédito para comprar alguna cosa o para hacer refacciones en su casa o para comprar una casa, esto va a atentar contra la actividad económica. Es decir, tenemos, como lo dijo ayer el ministro Lujovne, un objetivo de inflación un poco más alta o más alta y menos crecimiento económico durante algunos meses. Entonces, esta es la primera consecuencia de la crisis que pasó. Después está el trabajo profundo que va a tener que hacer el gobierno porque esto ha dejado otras lecciones y sobre todo la inflación que se conoció ayer. Es decir, es insostenible una política de baja de la inflación como se propone el gobierno, incluida metas de inflación muy ambiciosas con este déficit fiscal. Y entonces ahí sí viene el trabajo político que es la otra cosa que apareció ahora y que es una consecuencia de la crisis política. La crisis económica tuvo dos consecuencias. Primero, un cambio en las expectativas económicas del propio gobierno, ni hablar en las expectativas económicas de la sociedad, que han sido mucho peores, digamos. Han caído mucho más las expectativas económicas de la sociedad. Pero también han tenido consecuencias políticas porque la baja significativa del déficit, tal como plantea el gobierno, no se puede hacer por decisión exclusiva del gobierno. ¿Por qué? Porque esa baja del déficit se tiene que trasladar al presupuesto 2019. Cuando tanto Marcos Peña como ayer como el presidente hoy hablan de gran acuerdo nacional, en realidad no están hablando de un acuerdo, por lo menos por ahora, de un acuerdo al tipo de acuerdo del pacto de la Moncloa. Están hablando de un acuerdo muy preciso sobre el presupuesto 2019. El presupuesto 2019 tiene que tener una baja mayor que la que se había puesto el gobierno en sus promesas o proyectos de baja del déficit. Estábamos en el 2.7, había dicho el ministro, para este año, 2.2 para el año que viene. Yo creo que el interés del gobierno es bajar aún más ese 2.7 de este año y el año que viene del 2.2 al 1.5. Digamos, parecen diferencias menores, pero en el presupuesto es muchísima plata. Es toda política de ajuste, porque esta es una política de ajustarse. No es el ajuste tradicional de shock, pero es un ajuste. Este, significa que el gobierno se va a tener que reunir con los gobernadores, no para hablar de cómo se distribuían recursos, que es como se vino negociando ahora. Más aún, si vos te debes recordar, cuando el presidente asumió, estaba ese 15% que la corte le devolvió a las provincias, Cristina se lo dio a todas las provincias, Macri negoció después cómo le daba, le devolvió. Estaban negociando cómo se entregaba dinero. En la reforma jubilatoria de fines del año pasado, también se negociaba con los gobernadores cómo se repartía el dinero que, digamos, era la diferencia entre un aumento y el otro a los jubilados. Esta va a ser una negociación de sacar plata. ¿Quién sacrifica plata y cómo se sacrifica plata? Por lo tanto, va a ser una negociación dura. Ya hoy, el gobernador Schiaretti, en Tucumán, en una reunión de gobernadores con el secretario general de la OEA, puso algunos límites, dijo que están dispuestos a ayudar al gobierno, pidió inclusive que el Senado no apruebe el proyecto sobre las tarifas, el proyecto opositor sobre las tarifas, pero dijo que las provincias no se pueden hacer cargo del ajuste. Hay un límite que ya se han puesto ahí. De todos modos, sin el acuerdo de los gobernadores, no va a pasar el proyecto de presupuesto de 2019 por el Congreso, esto está claro. Con lo cual, lo que viene, la consecuencia de esta crisis económica, es una larga negociación política en la que se va a achicar la sábana que ya era corta. Y esa es una negociación muy dura, porque obviamente cada uno resigna desde su campo político, márgenes económicos, pero también márgenes políticos. Joaquín, ¿vos cuántos años llevas como periodista? ¿Más de 40 años? 40 años. ¿Has escuchado cuántas veces hay que bajar el déficit, el país no da más, hay que hacer un ajuste, tenemos que ponernos de acuerdo, has escrito infinidad de editoriales al respecto? ¿Por qué esta vez crees que aparentemente se va en serio? Si es que crees que se va en serio. A ver, en primer lugar, esta situación de un país que gasta más de lo que cobra, digamos. Que ya lo han dicho muchos presidentes. Esto lleva 70 años. Sí. 70 años que estamos así. Y prometen bajarlo. Y prometen bajarlo. Creo que es así en primer lugar porque hay un presidente que no es ni peronista ni radical, con lo cual es probable y es un hombre que en la conducción del gobierno de la capital ha sido bastante rígido, bastante estricto con el manejo presupuestario. Creo que además se ha encontrado con una pared. Creo además que, digamos, la situación internacional con los cambios que hubo en la economía internacional, con la fragilidad también que tiene la economía argentina y con los errores que cometieron tanto el gobierno como la oposición dentro de la Argentina, lo que han provocado es un encarecimiento del crédito en el mejor de los casos, en el caso de que le den crédito. Sí. Con lo cual, digamos, la pared es... O hacemos esto, bajamos el déficit, dejamos los márgenes más pequeños de financiación necesarias o ya sabemos cómo termina esto. No, no, digamos, la historia está llena de esta crisis, que después son crisis políticas, sociales, económicas. Y creo que hay ahora, después de tantas crisis también, una dirigencia opositora, y estoy hablando de algunos gobernadores y de algunos senadores y algunos diputados, que esa dirigencia es mucho más racional de lo que era antes. De hecho, ellos están viendo la situación económica. Hoy Schiaretti, como te decía recién, llamó al Senado a rechazar el proyecto opositor sobre el aumento de las tarifas, porque cree que no es esa una responsabilidad del Congreso, sino del Poder Ejecutivo. Es decir, hay una dirigencia, por lo menos hasta ahora, con un discurso distinto. Vamos a ver si eso se traslada a los hechos, por supuesto. Porque una cosa es decir, una cosa es hablar de la muerte, otra cosa es morir. Y acá estamos hablando de reducir los gastos y otra cosa es ya quedarse sin los recursos. Creo que va a ser una negociación muy ardua, muy difícil, muy larga. Y creo que Macri, por otro lado, se está adelantando al Fondo Monetario. La devaluación de los últimos días, todo el mundo venía diciendo que el Fondo Monetario pedía un tipo de cambio flotante, que es una manera elegante de pedir una devaluación. Macri la provocó. ¿Cómo decís que Macri crees que la provocó? La provocó, la devaluación. Antes del acuerdo ya hizo la devaluación. Por supuesto que también le imponía el mercado. Tampoco es que... O sea que el gobierno dejó subir el dólar este valor. Y sí, porque cuando puso 5.000 millones de dólares... Cuando quiso cortar, cortó. ...el lunes, le puso un precio, 25 pesos. Había 5.000 millones de dólares para que el dólar estuviera en 25 pesos. ¿Y antes no jugaba tan fuerte para... No, nunca jugaba tan fuerte. Sacrificó mucho dinero, pero nunca ofreció tantos dólares a un precio determinado. Eso significa, en lo que va del 2018, una devaluación de alrededor... Una apreciación del dólar de alrededor del 35%, que es una devaluación importante. Esto no se justifica en ningún cambio internacional. Porque uno ve las devaluaciones en los otros países de América Latina y son... Ni llegan a una tercera parte de lo que ha devaluado la Argentina. De hecho, tampoco la crisis argentina se justifica en los cambios internacionales porque es el único país de América Latina que terminó yendo al Fondo Monetario Internacional después que Estados Unidos subiera las tasas. Los otros países devaluaron, acomodaron sus números, pero ninguno fue al Fondo Monetario Internacional. El único país fue la Argentina. O sea, vos decís que dejó de evaluar para que no quedara como un reclamo del Fondo. Claro, como creo que también ahora... O sea, que la jugada la venían viendo ellos por adelantado. Y lo que pasa... A ver, lo que pasa es que las posiciones del Fondo son más o menos conocidas. Digamos, como todos sus documentos son públicos, más o menos se conoce qué es lo que el Fondo va a pedir. Entonces, yo creo que el gobierno se adelanta con eso. Ojo, adelantó la devaluación, pero también por una necesidad para tranquilizar el mercado argentino. Y por otro lado, anuncia también ahora esta negociación para bajar el déficit porque sabe que otra cosa que le va a pedir el Fondo Monetario es un gradualismo más acelerado, digamos, para llamarlo de alguna manera. Vamos, una mayor velocidad en el gradualismo que presenta Marx. Por supuesto que yo creo, digo que este no es el mismo Fondo de antes, que una cosa es una académica dura como Ann Kruger de su momento, otra cosa es una mujer como Christine Lagarde, que viene de la política, ella fue ministra del presidente Sarkozy en Francia. Digamos, hay sensibilidades distintas. De hecho, a Lagarde la cuestionaron mucho por haber sido muy flexible con Grecia. Creo que el Fondo... Pero básicamente hay conceptos de la economía del Fondo Monetario que no han cambiado. Y yo creo que el presidente se está adelantando a eso. ¿Cómo crees que van a actuar los sindicatos o la CGT o los principales gremios en esta negociación que se viene? Acá hay dos aspectos. Uno, el aspecto real. El aspecto real es que la inflación va a estar muy por encima del 15% programado. Con esa realidad hay una solución, que es que casi todos los convenios, los acuerdos de paritaria que se firmaron tienen una cláusula que prevé la revisión de los aumentos de acuerdo a la inflación. Con lo cual la mayoría va a poder reabrir sus acuerdos y fijar los aumentos de acuerdo a la inflación. Lo otro es lo político. Porque digamos, acá hay parte de muchos sindicatos y sobre todo de los sindicatos de izquierda que corren por izquierda en la diligencia sindical clásica, una gran acción contra, una gran ideología contra el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado están los problemas judiciales de Hugo Moyano. Y Hugo Moyano es de esas personas que cree que el presidente de la Nación es el que maneja a los jueces. Y si el presidente levanta un dedo, los jueces se paran. O paran su investigación contra él. Y por lo tanto presiona para que el presidente pare a los jueces. Hay una serie de factores políticos que llevan a una radicalización de los gremios. Por lo tanto yo creo que por razones objetivas y por razones políticas todavía la etapa gremial no ha empezado, pero va a empezar en cualquier momento. ¿Y cuál crees que va a ser el rol del kirchnerismo a partir de ahora? Que habían insinuado hace unas semanas una suerte de conversación de distintos sectores del peronismo. ¿Vos crees que ahora, ante esta situación, que el gobierno llama a un diálogo, el peronismo vuelve a dividirse o encontrarán un representante? A ver, el kirchnerismo ha estado junto con el peronismo en un solo tema, que fue el tema de este proyecto precisamente sobre las tarifas. El peronismo racional, para llamarlo de alguna manera, el peronismo no kirchnerista, salió de esa experiencia con una mala experiencia. ¿Cuál fue la mala experiencia? Es que quedó muy confundido ante la opinión pública con el kirchnerismo. Acá lo hablábamos la otra vez, que la suma de García Camaño, más Kociner, el presidente del bloque federal de diputados, más Kicillof, daba como resultado Kicillof. Porque, digamos, nadie tiene la impronta y la fuerza del color político que tiene el kirchnerismo como para dar un color definido a una propuesta. Creo que esa mala experiencia ha servido al peronismo. Y el futuro del kirchnerismo en este diálogo no existe si es una fuerza aislada. Claro. Porque es una minoría en la Cámara de Senadores, es una minoría en la Cámara de Diputados. Ahora, si otra vez se une el peronismo con el kirchnerismo adentro, sí va a tener, sin duda, una participación importante. Pero por ahora me parece que tanto la decisión de los gobernadores como de la mayoría de senadores peronistas y la mayoría de senadores de diputados peronistas es, digamos, mantener una diferencia con el kirchnerismo. Obviamente, la posición del kirchnerismo ya la conocemos. No al aumento de tarifas, no a la negociación con el fondo, no a la devaluación, no a todo. Para aplicar la receta del kirchnerismo hay una sola salida, llamarlo a Kicillof que sea Ministro de Economía. Joaquín, ¿y cómo crees que esto cae en nosotros como sociedad? ¿Vos crees que la mayoría de los argentinos comprendemos que efectivamente se vivió durante décadas con un Estado que gasta más de lo que recauda y asumimos y aceptamos que va a haber un ajuste? ¿O una mayoría dirá, bueno, a mí no me importa cuánto gasto en el Estado, yo no quiero perder yo y no estoy de acuerdo con lo que dice el Presidente? ¿Cuál es la reacción como sociedad? Yo creo que hay un hartazgo de la sociedad, una fatiga de la sociedad en cómo se vivió el país, cómo vivieron el país la mayoría de los argentinos, porque son muy pocos los que vivieron, si estamos hablando de 70 años, son muy pocos los que vivieron conscientemente un país más razonable en el manejo de la economía que este. Y yo creo que hay una fatiga de la sociedad con respecto de eso. ¿Y aceptamos mayoritariamente? Creo que aceptamos, pero también es cierto que hay costumbres... El primer aumento de tarifas se entendió, el segundo y el tercero ya no se entendió. Y eso que hay, estamos hablando de la región metropolitana, porque esto, lo que hablamos de subsidios, aumentos de tarifas y todo lo demás, es la capital federal y el Gran Buenos Aires. El interior paga sin ningún subsidio y paga el triple de lo que se paga acá con aumentos. Hoy, Córdoba está pagando en los colectivos el doble de lo que ya se paga acá con todos los aumentos que hubo de colectivos. Por ejemplo, ni hablar de gas, de electricidad, por lo general son empresas locales, muchas de ellas son empresas de los gobiernos provinciales, con los cuales ahí no hay subsidios. Digamos, estamos hablando de... Ahora, es una porción importante de la sociedad que vive en la región metropolitana, casi la mitad del país, y por lo tanto, esa parte de la sociedad está poco acostumbrada a vivir con realismo la vida. Es cierto también que acá, no sé por qué razón, pero uno va al interior y los precios son mucho más baratos de las cosas cotidianas, para comer, para vestirse, para los artículos de limpieza, todas esas cosas son mucho más baratas en el interior que en la capital. No sé qué es lo que pasa, no sé, nadie ha estudiado eso. Sí, salvo el... Sacando el combustible en general... El combustible, bueno, el combustible es nacional, así que tiene precio nacional. Pero sacando... Es mucho más barato vivir en el interior que en la capital o en el conurbano. No sé qué está pasando. Y eso tendría que haber una buena investigación sobre ese tema. Ahora, de todos modos, si la sociedad va a tolerar, y digamos, cuando se hable de que va a haber menos subsidios, de que los aumentos de tarifas van a ser más frecuentes, sobre todo estamos hablando de la región metropolitana, ¿no? O de despidos del sector público. Sí, yo creo que ahí, en eso el presidente se va a resistir un poco, porque creo que, digamos, hoy no nos olvidemos que estamos hablando de un ajuste mayor sobre una sociedad que tiene un tercio de su sociedad, de la sociedad, bajo la línea de la pobreza. Tres de cada diez argentinos están bajo la línea de la pobreza. Es un porcentaje muy alto, sobre todo para la Argentina, que no está acostumbrada a tener esa cantidad de pobres dentro de su sociedad. Bueno, digamos, se verá en su momento si esta fatiga es solo una fatiga retórica de la sociedad, que dice, no me gusta cómo hemos vivido en los últimos años, hay que cambiar, o esa fatiga y esa necesidad de cambio se frena justo en el momento en que tienen que empezar los cambios, ¿no? ¿Y cómo crees que va a protagonizar lo que se viene el senor Pichetto, que desde el Senado viene entendiendo con cierta racionalidad, como se dice, del peronismo o dialoguismo, lo que plantea el presidente? Bueno, yo creo que Pichetto, en primer lugar, el poder de Pichetto es un poder que se lo da no solo el bloque de senadores, sino también y fundamentalmente los gobernadores. Por eso es muy importante que este acuerdo, que el presidente llama acuerdo nacional y Peña también, pero que por ahora se limita a las conversaciones con los gobernadores, lleguen a buen puerto, porque, digamos, si los gobernadores están de acuerdo con el presupuesto del año que viene, para Pichetto es muy fácil apoyar o, digamos, colaborar en el acuerdo con el Senado y en la Cámara de Diputados, que él también tiene influencia en la Cámara de Diputados. Pero si no hay acuerdo de los gobernadores, para él va a ser muy difícil. Pichetto es, en última instancia, un mandatario de los gobernadores. Los gobernadores son los que tienen el poder y se lo dan a Pichetto en el Congreso. Esto es muy importante saber porque, digamos, si el gobierno cree, confía en Pichetto y descuida a los gobernadores, se está equivocando con el 50% del poder que puede tener Pichetto en el Senado. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín, como siempre.